Aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube Estamos en Car of Energy Y vamos a comprar Macitos de cartas Tenemos 100.000 de moneditas Y a ver que nos compramos Son unos 200 dólares más o menos lo que tenemos para gastar Y de momento he estado mirando Un poquito por encima los sobres Y creo que esta me la quiero comprar, no sé, cuesta 10.000 Lo mismo tiene que ser bueno Así que vamos a comprarnos ese sobre ¿Quieres comprarte este paquete? Solo te trae una carta Ya puede ser buena Una carta de aventurero, yo que sé, yo me la voy a comprar Me la compro La he comprado, pum, sule Vamos Venga, ya me he gastado el dinerito, venga, quiero gastarme más dinero Venga, que tiro de la tarjeta Que tiro la tarjeta por Por la ventana Quiero comprarme más cartas Vamos a bostear la cuenta Vale Me la puedo comprar las veces que yo quiera Vale, ahora vamos a comprarnos el otro más caro ¿Cuál es? El otro más caro es este, el de 10.000 Este me da 30 cartas Vamos a comprándolo 30 cartitas, eh A ver qué trae 30 30 cartas Te quiere gastar 10.000 Te trae 12 Un Kumu 12 raras 2 Epic Y un 5% de una legendaria Flegendaria 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 Venga, 30 cartas Muy bien Show Vale, vamos, esto me enseña la colección, ¿no? A ver qué pasa Ok ¿Pero qué pasa? Open pack Ah, que no he abierto el paquete La madre que me parió Vamos a abrirlo Abro mi paquetito Tengo ganas de abrirlo Venga, ábrete Vamos A ver, a ver, a ver Oh, dos moradas Como prometía Muy bien, sí Estas son normales ¿Dónde ponía lo que me venía? Ey, no puedo echarlo para el lado ¿Cómo coño veo el paquete entero? Es que no me deja ¿Por qué no puedo mirarlo? Ah, vale Aquí es su normal ¡Eeeh! ¡Eeeh! Soy un malito Bueno, a ver Me ha tocado estas dos Que parece Potentosa De momento no lo sabemos Estamos aprendiendo poquito a poco Vamos a darle para acá Ok Nos ha tocado todas estas A ver Miramos Nos ha tocado todas estas Ok Estas también Vale Interesante José, no te enteras de una mierda ¿No? A ver, chiquitín Estamos poquito a poco Este paquete está bien Yo creo que me había comprado todo esto Chito loco Yo creo que me había comprado todo eso A ver Ya le hemos dado a abrir paquetes Quiero abrir el otro ¿El otro dónde se ha quedado? ¿El paquete que solo me traía una carta? ¿Dónde se me ha quedado? ¿Dónde se ha quedado? Mi colección En mi colección creo que van a salir solo los mazos que tengo Pero no el paquete Ah, mira, aquí está Open Open Vamos a abrirla Vamos a abrir a la tía esa Bueno, suena un poco feo, ¿no? Vamos a abrir el paquete que trae la tía esa Open Open Toma Tengo a la tía Aisha Aisha Ya tengo a Aisha Vamos Ah, esta es la perra que me ganaba siempre La Aisha Esa son gente que se ha gastado el dinerito Venga, vamos al lío Ya tenemos a Aisha Ahora podemos crear un mazo más chulo Venga, a ver Ahora podemos comprarnos Que no nos compramos más No me voy a gastar todo el dinero Por si descubro algo chulo Que me pueda comprarlo Por ejemplo El pack este Solo trae una Eternal La Eternal Esta Tiene pinta de ser Lo de la habilidad ¿No? Somos muy novatitos Pero bueno Este cuesta 7.900 Este puede ser muy bueno Creo que también no lo vamos a comprar Las que traen una sola Y son algo así De estos Tiene pinta de Tiene pinta de De ser bueno Así que vamos a comprar nuestra también No sé para qué Que coño será Pero bueno Si cuesta 7.000 y pico ¿Te lo quieres comprar? Bueno a ver Tampoco hay muchas más opciones Me los quiero comprar 7.900 de dinero Por eso solo Joder Como me pica Enséñamelo La colección A ver ¿Qué pasa? Tócate a los huevos dos manos Tenemos que escucharle Seguro que tiene algo Alguna razón Para lo que no prendió Ah bueno Ahora hablamos de eso No me toques los cojones Corre bien toda la cabeza A ver Open Abrimos A ver que sale Me ha salido una cosa negra ¿Esto qué? Good toman Tu criatura Coge 2-0 O sea 0-2 Y tu aventura Se cura 7 Oh Esto es un poder especial Me ha tocado común ¿Y qué era lo que podía tocar? No lo he visto ¿No? Ay No he podido verlo Bueno Vamos a seguir comprando Nos vamos de compras Seguimos comprando Me voy a crear un mazo Chulo chulo Me voy a crear un mazo Chulo chulo Me han pasado antes Un Me han pasado una cosa Con todas las cartas Que hay Que existe Y quería mirarlo Antes de comprarme todo Porque claro Dejame un segundito A ver Vamos a ver Vale Estas son las cartas De dragón Vale Pack control Control no quiero Los eternal Vale Los dawns Slayer Esta si puede estar bien Porque son 18 cartas Son 18 cartas Cuesta 390 Esta puede estar guay Esta también son 12 cartas Y son 3 3 y pico Wow No sé yo En qué No sé yo Cuál Mira Esta trae 20 cartas Y son 390 Trae más todavía Pero supongo Será peor Al traer más Será peor Mira Mira aquí Aquí me vienen Todas las cartas Aventures Los eternal Los dragones Bueno Me tenía que haber estudiado Esto un poquito antes La madre que me parió Bueno No pasa nada Cura A ver Los de una carta Esto es una Esto es una Ya tengo el eternal Ya tengo el aventurero Lo que quiero mirar Es una cosa A ver Si le doy aquí Sin comprarlo No le voy a dar a comprar A ver si viene A ver si viene lo que trae Vale Trae 30 cartas Y decide si comprarlo Ok Vamos a hacer lo mismo Vamos a darle aquí Quiero ver Me ha tocado un no común Lo mismo me puede salir otra cosa Si me vuelvo a comprar otro paquete Vamos a probarlo No el paquete ese de 30 cartas Sino este Este o el aventurero Quizás me puede tocar Otro aventurero diferente A ver Solo cae una carta eterna Pero no te dice ni el común Ni el deste Ni nada No te dice nada No, entonces nada Comprar eso sería estúpido No creo No me voy a gastar 7 mil y pico Por la puta cara Sin tener ni zorra Vale Pues ahora vamos a comprarnos Otro de 30 Que creo que ha sido El que más me ha gustado A ver si tenemos suerte Otro de estos No me voy a comprar De 10 mil Pues son 30 cartas De la noche Y ya sabéis que a nosotros Nos gusta la noche Porque la noche lo confunde Card of Eternity Vale Otra 16 Común Dos raras Dos epi Y una legendaria Con un 5% Venga la legendaria Coño Dame la legendaria Me gasto otros 10 mil Vamos Pum Enséñame el paquete Enséñame el paquete Dijo mientras abriera la boca A ver Open Vamos, vamos, vamos Todos juntos los tambores Legendaria, legendaria, legendaria Dame legendaria Dame legendaria No, no me ha tocado legendaria Ha tocado otras dos de estas Moraditas Vale Vamos a ver Un poquito más para acá Vale Estas son las normales Vale Pues ya está Pues no vine ni a mirarlas Paso Después las miro en las cartas Ok Vale Pues ya hemos comprado Dos paquetes de esto Ahora quiero comprarme Un paquete de De los de Las bestias De la noche Vamos a ver ¿Cuánto me queda? Si Yo me voy de compro Y me vuelvo loca Vale Me queda todavía la mitad Del dinero Más de la mitad De lo que tengo Ok Tenemos el paquete de 30 Vale Quiero ver las de 12 Estas Son 12 Por 3 mil 3 mil 50 Me voy a gastar La mitad del dinero Y después la otra mitad Me la voy a gastar Cuando me estudie Todas las cartas Ok Así sé que es lo que necesito Vale Estas son 3 mil y pico Son 18 Una de estas me voy a comprar Mínimo Una de estas me voy a comprar Mínimo Y luego estas son Como más específicas Creo A mi me ha llamado Mucho la atención Esta tío La del martillo Me ha llamado mucho La atención esta Y esto son cartas De hielo Hice Pues No sé A ver Yo me compraba Una de cada Ya que hemos venido aquí Hemos venido a comprar Compramos una de cada Así como el que nos quiere la cosa José Comprate una de cada Venga Vamos a comprarnos una de cada Porque así somos nosotros Ya que estamos Ante la duda Ante la duda Bueno pues A ver voy a ver Que es lo que me puede tocar aquí Con 12 cartas Con 12 cartas Me puede tocar 6 No Kumu 3 Un Kumu 12 Raro Una Epi Y Un porcentaje De 3% De una legendaria Un 3% De una legendaria Si hacemos las cuentas Un porcentaje O sea 3% De una legendaria El que me estaba comprando Me cuesta Tres veces más Y Me da un 5% De legendaria O sea Este me estaba dando Un 5% de legendaria Vale Vamos a ir por Vamos a ir por porcentaje Vamos a usar Las matemáticas Vamos a usar las matemáticas A ver 18 cartas Un 3% De legendaria 12 Un Kumu 2 Rare Pa Ok No me toca ninguna morada Lo bueno es que la otra Te está asegurando una morada O sea Dos moradas por cojones La que he comprado cara Te asegura dos moradas Es lo bueno que tiene El paquete ese Por eso me he comprado dos Esto lo estoy viendo Sobre la marcha Lo podría haber visto antes Pero quiero verlo con vosotros Vale Este era el de 12 El de 12 son un 3% Vale 3% y solo rara Y no se que Joder Tengo que estar saliéndome entero Para volver a darle de nuevo No hay una tecla Que me de para atrás O algo Que puta mierda Tiene que salirme entero Para volver a ponerlo todo de nuevo Vale Este era un 3% A ver esta de 20 Esta tiene buena pinta también Vale Esta un 3% también Un comum Un rara Mira Esta si te toca una épica Esta si puede merecer la pena Porque te toca al menos Una épica Vale Una épica 100% garantizada De momento Esa si merece la pena Porque es una épica Y cuesta un poquito más solo De momento Me voy a comprar el de 20 Vale Vamos a mirarlas todas Y vemos cual es la que más nos conviene Esta de momento Es la que más nos conviene Porque nos da Una épica Por 3.900 ¿Ok? Una épica Por 3.900 Esta me toca 4 un comum Esto es el mazo Que te mete en el orto Yo para que coño Quiero esa mierda A mi me da Buena mierda De la buena Eso que Paspli nada Eso no me interesa Ya tú Que porquería Claro es que cuesta 50 Nada está afuera No me gusta Vamos a ver estos dos mazos A ver que trae El raid Y el finisher Buenas Muy buenas Andokai ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale Uh 2% solo 4 kumum Tal Ah pero toca una épica Toca una épica Una épica Y un 2% De De legendario Vale Una épica En 2% de legendario Tengo que calcular Cuanto sale esto De costo Con respecto al de 20 Vamos a mirarlo Un 2% De De épico Vale Esta era Un 3% Y una Y una épica Y esta es un 2% Y una épica Pues por la diferencia De precio De momento Casi que elegiría esta Si quiero coleccionar épicas ¿Eh? Porque me tocan 3 épicas mínimo Si me gasto Los 10.000 Que me iba a gastar En el otro sobre Vale Aquí tengo lo mismo Lo mismo Y una épica Con un 2% Y un Por ciento De O sea Y una rara Por cojones O sea Una épica Por cojones La legendaria El 2% Vale Pues creo que de momento Esos dos paquetes Van ganando En probabilidad De Asegurarme Una morada Y porcentaje De épico De momento Van ganando Estos dos paquetes ¿Vale? Después este Esos dos paquetes Y después este Porque este También era una épica ¿No? Bueno, ahora lo miro ¿Vale? Este es el que me llamaba La atención mucho El de las bestias ¿Vale? Este me garantiza Dos raras Una épica Vale, me garantiza también Una épica Y un 3% De De legendaria Lo mismo me lo compro Por tener cartas de bestias De esta casa Solo por eso Porque me voy a comprar Uno de todos A ver si tenemos suerte Y después me voy a comprar Lo que más porcentaje Me da De lo que quiero En plan de cartas Más avanzadas Vale, de momento Es un 3% 2% 2% Un 3% Esto también Por eso tiene Ah, claro Por eso tienen el mismo precio Estas dos Y tienen el mismo precio También Ok Esta solo trae Tres cartas Pues esta seguramente Tiene una puta mierda ¿No? Una común Dos raras Un Car No sé quién No sé cuánto O sea Creo que tiene Un 2% De probabilidad Que te toque Una épica O una legendaria No me ha gustado eso A mí la probabilidad Esa de un 1% Tienes que abrir 100 sobres Para que te toque Una supuestamente Épica o legendaria Dependiendo ¿No? Vale Esta entonces Más de la misma mierda Bueno, esta son 12 cartas Esta sí puede estar bien Porque esta es como la de abajo O sea Mínimo me garantiza una Sí Me garantiza una épica Y un 3% legendaria Esta también puede estar muy bien Esto también puede estar bien F ¿Cómo que F? F tú Vamos a ver De momento Este también me ha gustado Esto es 3.500 3.500 Con un 3% Y una Sí A ver Son 4 cartas más Un común Pero sigue siendo una Vale Estas dos ya me las he comprado Este seguramente sea un paquete De estas de mierda Que te toca un porcentaje De Épica O lo que sea Ah no 3 comunes Que puta mierda Que puta mierda Ja 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 F tú dices Que puta mierda 3 cartas comunes Por 300 Bueno pues ya está chicos Hemos investigado todo Ya hemos comprobado todo Estoy listo para gastarme Este era dos épicas ¿No? Y un 5% de No Dos Sí Dos Epics Y un 5% de legendaria Son 30 cartas Pero cuesta 10.000 Nada En proporción de cartas Es decir Para conseguir la máxima épica posible Serían las Las de low cost Que me toca una asegurada Es decir Os voy a enseñar las cuentas Básicamente que he hecho mentalmente Tampoco es que hay que ser muy inteligente Mira Por 10.000 Tengo dos épicas Y un 5% de Acierto de legendaria ¿Vale? Que es lo que buscamos realmente Ahora Cogemos Si cogemos El de 12 O sea El de 3.500 Y el de 3.500 Este Bueno Son 3.500 Este también de aquí Estos dos son iguales El de 3.500 De 3.500 ¿Vale? Da un 3% De De épica Tengo una épica Y un 3% De una legendaria ¿Vale? Entonces esos dos son 5 por 5.000 Esos son creo que lo más correcto Y luego tenemos un 2% Que son estas de aquí Que también podría valer En el tema de porcentaje Bueno Cuesta un poco menos Pero te baja un porcentaje Entonces Por ese pequeño coste de menos Bueno A ver Un pequeño no Son 11.000 puntos ¿No? Son 11.000 mierda de estas ¿No? 11.000 900 ¿No? Te cuesta 2.600 Te cuesta 3.500 ¿Vale? Y esta cuesta 2.000 O sea 3.900 Esta si cuesta un poquito Más que estas Pero trae un poquito Más de cartas Un kumu Entonces Si estamos buscando Épicas y legendarias Que supongo que serán Las cartas que quieres meter En tu puto mazo Para que quieres tener 200.000 cartas Y no las vas a meter Métete en las cartas Más buenas Entonces En ese caso Lo guay Sería Que me llame Mi padre por teléfono ¿Sí? Dime Venga va Ahora voy Tora María Abre la velapa Dale Abrir Y le dice Que lo deja abajo ¿Vale? Bueno Pues seguimos Vamos a hacer La compra inteligente ¿Ok? Así que venga Una vez que ya hemos hecho El proceso mental Ahora vamos a hacer Lo siguiente Vamos a comprarnos Uno de cada ¿Vale? Solo por Porque voy a hacer La gracia con vosotros ¿Vale? Y después de una de cada Voy a comprarme La que mayor porcentaje Me da de acierto A lo que yo quiero ¿Ok? Así que vamos a hacer eso A ver cuánto nos gastamos Serían Sí María Haz algo ¿Ok? Vamos a calcular Cuanto me costaría Comprarme un sobre de cada ¿Vale? Menos los que ya me he comprado ¿Vale? Serían 3.500 3.500 Más 1.200 No, ese no me lo compré Es una puta mierda Este sí 3.900 3.900 Más 2.600 Por 2 2.600 Más 2.600 Más 3.900 3.900 Venga María Vas Más 3.900 Más 3.500 Y esta última Y esta última También me la voy a comprar 3.900 Que esta es como la de arriba Más 3.900 Vale Yo creo que con eso Tendría un Un buen mazo En plan muy completo Con 23.900 monedas ¿Vale? Me sobraría 40.000 casi Un poquito menos de 40.000 ¿Vale? Así que venga Vamos a gastarnos 24.000 moneditas Y vamos a hacerlo En otro vídeo En plan Vamos a comprar Todas las sobres Que hay Y vamos a cambiarlo Directamente En otro vídeo De Abriendo Cartas Si te ha gustado el vídeo Deja tu like Comenta Y bueno Dime tú Si existe una estrategia Más chula Que conozcas Déjame en los comentarios Y sin más dilación Un besito En tu orto peludo Chao Chao Suscríbete Perro Aquí Por arriba Me da igual Pero suscríbete